¿Dónde es? Bueno, nos encontramos en la Escuela Experimental, una unidad educativa bastante emblemática para la provincia candelaria, en defensa de nuestros docentes, en defensa de nuestros niños y de la educación. Porque bueno, por allí dos personas querían generar una matriz de opinión que no estamos preparados y sí, fíjense lo bello que está este colegio, esta unidad educativa que el presidente Nicolás Maduro ha mandado a los bricomiles para la reparación, para la pintura. Bellísimas las instalaciones y todas las condiciones dadas con su personal directivo, además las fuerzas populares de la parroquia, las fuerzas revolucionarias, acompañando a cada uno de los procesos que el presidente Nicolás Maduro ha empeñado para nuestro pueblo. Ningún guarimbero, ningún saboteador, perturbe el inicio a clase para nuestras niñas, para nuestros niños y sobre todo para que nuestra población sienta que está protegida por la revolución bolivariana en el ámbito de educación. Nosotros siempre vamos a vencer. Usted es el coordinador de esa parroquia que viene a su papel histórico. ¿Cuánto nosotros analizamos como instalaciones, una tremenda instalación de punta a punta? Yo sé que usted no va a permitir a su equipo, usted no va a permitir a un equipo totalmente que está apoyado a ustedes. ¿Qué es el mensaje final que tú vas a interpretar al pueblo venezolano y el proceso revolucionario? Sí, fíjense. Mira, aquí has visto lo bello que quedó este colegio, pintura, refracciones, dotación de algunos mobiliarios, todo bello para que nuestros niños y nuestras niñas se sientan cómodos. El presidente Nicolás Maduro siempre pensando en su pueblo. Y bueno, aquí está el pueblo. Aquí el pueblo, las comunidades presentes acompañando. Ante alguna situación de complejidad que la derecha quiera ponernos, nosotros vamos a salirle un paso adelante y no vamos a permitir guarimbas y no vamos a permitir ningún tipo de conflicto. En cada uno de nuestros espacios siempre nos acompañan la milicia nacional bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional de Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana. Además, también con nosotros la Policía Comunal y la Policía de Caracas. Todas las fuerzas vivas en el territorio unidos para la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Con la defensa de la soberanía. Bueno, usted en este momento está en Prensa Sin Frontera, que tiene más de un millón de personas nacionales y internacionales. ¿Cuál es la garantía que va ofreciendo a esa gente que no vuelve más para acá? Fíjense, ellos tienen un mensaje de odio. Y cada vez que se acercan a nuestro pueblo, se acercan de manera violenta. Quieren perturbar la vida de nuestra población y nosotros no lo vamos a permitir. Aún cuando en las condiciones más difíciles, porque bueno, la guerra así nos ha colocado en una situación compleja. La pandemia también nos ha dejado situaciones complejas, pero nosotros vamos a sobrevivir con el mensaje que el presidente Nicolás Maduro nos ha mandado de nervios de acero y avanzar hacia la consolidación de la Revolución Bolivariana. Allá está el presidente, en una gira trascendental en China y en otros países, bueno, demostrando que sí nos vamos a levantar, que sí vamos a quitar y a soltear cualquier situación de bloqueo que nos exponga el imperio norteamericano y sus lacayos. Y bueno, nosotros aquí, presidente por allá, buscando todas las alianzas, y nosotros aquí en batalla y en victoria. Bueno, esa es la palabra final que nuestro coordinador viene anunciar y mantener firme la instalación con su equipo, con su comunidad, con la Fuerza Almana, con milicianos, con toda organización. Bueno, reporter del Prensa Sin Fronteras. Gracias.